Un tipo como vos juega Spot Goes to Hollywood Hola a todos, aquí Manto Sasto, Manto una vez más Listo para continuar con esta guía de Spot Goes to Hollywood Ahora siguiendo con el tercer y último nivel del mundo de los piratas Underwater World Es como la película de Kevin Costner Water World Y bueno, ya para comenzar tenemos un fichín para agarrar Que es medio complicado Tienen que insistir Y pueden conseguirlo bien Entonces notarán una diferencia con los niveles pasados Que en lugar de donde antes teníamos la vida Chau, le están construyendo algo acá abajo en mi casa Es capaz que se escuchan los ruidos Bueno, como venía diciendo En lugar de la vida tenemos unos tanquecitos de oxígeno Obviamente porque estamos abajo del agua Cosa que si se nos sacaban nos morimos Para llenarlo y no ahogarnos Lo que tenemos que hacer es agarrar los objetitos que hay O encontrar unos burbujines como el que había ya al principio Que nos recargan todo Así que si lo fajan mucho como me está pasando a mí No se preocupen que es recuperable Exactamente por aquí Una vez con los tanques llenos voy a vencer a mi némesis El maldito cangrejo ¿Cómo dios estos tipos? ¿Cómo dios? Encima no me dio nada Siempre me pasa lo mismo Me cagan a palos y después no me dan nada Bien, una fichita Con esta ya tenemos dos Y cuidado con esos sujetos Si se les acercan mucho Se los vienen encima y son muy rápidos Así se van hacia el este del mapa Encontrarán otro fichín entre varios objetos para agarrar Y siguiendo al norte Otro fichín más Con eso tenemos 40% Y si estuviésemos jugando en fácil Ya nos podríamos ir del nivel En fácil con 40% ya estamos Normal es 60% Y en difícil 80% De todos modos acá estamos tratando de conseguir el 100% Bien, 50% Si se fijan para enfrentar a los enemigos Es bastante sencillo Con varios de ellos porque tienen un área Por el que se pueden mover solamente Este no hace falta que lo maten Pero ya que estamos Si agarramos tranquilo ya otra ficha Y acá hay un secreto interesante Si se van para el fondo Y giran Hacia la derecha Luego bajan por este túnel perdido 20 levos de viaje submarino Y encuentran una ficha detrás de un Detrás de unos barrotes Es la única forma que tienen de agarrarla Ahí va y salimos Bien Y ya estoy con medio tanque de oxígeno Y eso no me gusta Así que vamos a llenar Bien Perrin Perrin acuático El perro El mejor amigo del hombre Nos sigue hasta abajo del agua Ven Y tenemos unos caracolines Agarrá el caracolín Y si se vienen para este lado Hay un secretín aquí Una vidita para agarrar Y bien Ya es un nivel muy tranquilo Y lo más problemático Es agarrar Eso que está ahí La S Dos vidas más y una ficha Y bueno Los controles para nadar A veces funciona Otras veces no Muy difícil Bueno Vamos a tratar de agarrar Eso que estaba allá Para lo cual Hay una grieta en algún lado A ver esa acá Sí A ver Ahí está Se bajan hasta acá al final Y ahora hay que insistir Ahí está Hay que insistir Para la izquierda Y se entra acá Y se agarran estas dos cosas Qué bonito ¿No? Ustedes están viendo eso Y dicen ¡Ay! Mirá que fácil Ya lo agarró ¡Ja, ja, ja! Las bolas Yo tardé 15 años Para agarrar esa ficha Así que para mí Todo un logro Y ahora me queda una Que no sé ni dónde está Siempre me pasa lo mismo En este nivel Siempre me falta una Y nunca me acuerdo cuál Así que ahora voy a investigar La zona Presumo que He de matar Algún otro bicho Estoy perdido Estoy perdido En el mar Ahí va Creo que es este cangrejín No siempre los ponen Hacia arriba De algo Bien para Jodernos la existencia Ya muérete Ahí va Tenemos todas las fichas Al fin Podemos proseguir Con el fin del nivel Cuidado con las malditas ostras Volvemos aquí Y antes de entrar Sean cuidadosos Y llénense de aire sin Porque se viene La primer final del juego El primero De los cinco jefes El pulpo manoplas Que Bueno no sé Qué tiene de pulpo Tiene dos manos O sea Bélicamente Los pulpos Tienen ocho tentáculos Y es un jefe Muy sencillo O sea Uno puede simplemente Quedarse en el medio Disparándole Y con eso ya ganó Aunque le peguen O puede hacerlo Más divertido Moverse con un bloquín Y dispararle Encima el chabón Nos tira con Con minas Y se ríe Con sus ojeras Porque toma mucho café Te destruiré Con mis minas Antitetánicas Hablar boludeces Y así murió Y explote Y el tipo Se sigue riendo O sea Es un chabón Re feliz Y con eso Concluye El primer mundo De Spot Goes to Hollywood Ahí tienen el password Que pueden anotar Para empezar ya Desde El que sigue Color sim Entonces bien Esto fue El primer mundo De Spot Goes to Hollywood Al cien por ciento Y Seguiremos Con los niveles De terror De terror De terror De terror De terror Y De terror